Hoy voy a hablar sobre la Bitbox 02, una wallet fabricada en Suiza con características y funcionalidades bastante interesantes. En este video veremos en unboxing sus especificaciones y sus características principales. Así que si quieres tomar el control definitivo de tus criptomonedas, quédate hasta el final del video ya que esta wallet te podría interesar. Especificaciones. La Bitbox 02 tiene unas dimensiones de 54,5 milímetros de largo por 25,4 milímetros de ancho por 9,6 milímetros de espesor, incluyendo el puerto USB tipo C. Tiene un peso de 12 gramos, una pantalla monocromática con una resolución de 128 x 64 píxeles, el conector USB tipo C para conectar la Bitbox a tu PC o a tu teléfono, una ranura para conectar una memoria micro USB y sensores de contacto capacitivos en los costados. En su interior tiene un microprocesador con función de True Random Number Generator y un chip de seguridad también con función de True Random Number Generator. Y el material de fabricación es policarbonato. Versiones. La Bitbox tiene dos versiones. La versión multi-edition, la cual soporta las principales criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. y más de 1500 tokens ERC-20. Y la versión Bitcoin Only, la cual soporta únicamente Bitcoin, minimizando al máximo cualquier vulnerabilidad ya que solo se centra en una sola criptomoneda. Características principales. Número 1. La Bitbox es open source. Puedes encontrar en GitHub, el firmware, la aplicación para escritorio, la aplicación para el teléfono, absolutamente todo. Esto para mí es sumamente importante ya que el funcionamiento de esta wallet es completamente transparente y está siendo auditado constantemente por la comunidad cripto. Número 2. Diseño Dual Chip. Las wallets Bitbox 0.2 son pioneras en la implementación de un sistema de dos chips, con el objetivo de incrementar la seguridad de tus criptomonedas. Actualmente, las hardware wallets se dividen en dos tipos. Las wallets open source, sin chip de seguridad, como por ejemplo las Trezor, donde toda la seguridad de esta wallet depende del firmware. Y las wallets con un elemento seguro, como por ejemplo las Ledger, donde tenemos que confiar en el fabricante del elemento seguro, ya que el firmware del chip de seguridad no es open source. Las wallets Bitbox 0.2 ofrecen las ventajas de ambas soluciones, ya que la wallet únicamente funciona con el firmware open source, es resistente a ataques físicos gracias al chip de seguridad y no necesitas confiar en el chip de seguridad ya que no guarda tus claves privadas. En su página web pueden encontrar más información sobre esta solución. Número 3, Bitbox App. La aplicación de Bitbox actualmente está disponible en Windows, Mac, OS, Linux y en Android. Aún no está disponible la versión para iOS. Y algo importante a tomar en cuenta es que se debe conectar físicamente la Bitbox a tu PC o a tu teléfono, ya que no dispone de conexión vía Bluetooth ni botón de encendido. Número 4, soporta Fido U2F o Universal Second Factor. Es decir que puedes utilizar la Bitbox 02 como un dispositivo de autenticación para todo tipo de aplicaciones como por ejemplo Gmail, YouTube, Coinbase, Kraken, Facebook, etc. Número 5, Backup. Para tu paz mental, la Bitbox realiza un respaldo de tus claves privadas en una tarjeta micro SD y puede ser gestionado desde la Bitbox App. Incluso podrías ver tu frase de recuperación en caso de necesitarlo. Te recomiendo que guardes esta micro SD en un lugar seguro. Número 6, soporta Multifirma. Para direcciones Segwit, es decir las direcciones que comienzan con 3 y para nativas de Segwit, es decir las direcciones que comienzan con BC1. Número 7, Passphrase. Las wallets Bitbox 02 incluyen la opción de crear una Passphrase con la cual podemos añadir una capa adicional de seguridad. Y mucho más. Te recomiendo que vayas a su página web para que puedas ver todas las características de estas wallets. Incluyendo una tabla comparativa que te ayudará a visualizar las ventajas que tiene la Bitbox 02 con respecto a otras wallets muy conocidas en el mercado. Al momento de grabar este video ambas versiones de la Bitbox 02, la Multi Edition y la Bitcoin Only, tienen un precio de 119 euros. Recuerda siempre comprar este tipo de dispositivos desde la página web oficial del fabricante. Y aquí tenemos la Bitbox 02. Viene con una tarjeta de agradecimiento que a su vez es un cupón de descuento del 5% para la próxima compra que realicemos en chipcrypto.ch. Realmente es muy bonita la tarjeta de agradecimiento. Como pueden ver la Bitbox viene completamente sellada en una bolsa con el logo de chipcrypto. Comprobamos que no haya sido manipulada ni abierta. Abrimos la bolsa y aquí tenemos la caja de la Bitbox 02, donde nos muestra algunas de las criptomonedas que soporta y que se puede utilizar como dispositivo para la doble autenticación. Para acceder a nuestra wallet deslizamos la caja hacia un lado, aquí podemos ver las instrucciones de cómo utilizar los sensores capacitivos y aquí tenemos la wallet junto con todos sus accesorios, veamos la Bitbox 02. Trae un protector para el puerto USB tipo C. La verdad es que se ve de muy buena calidad. Y aquí tenemos la ranura para la memoria microSD. Incluye una memoria microSD SanDisk de 8 GB, lo cual es un muy buen detalle. Aquí tenemos un cable extensor para que en caso de que no estés tan cerca de tu PC, puedas conectar a conectar la Bitbox con la ayuda de este cable. También incluye un adaptador de USB tipo C a USB normal y unas cuerditas por si queremos llevar la Bitbox siempre con nosotros. el manual de instrucciones, unos stickers y la garantía del producto. La verdad que de momento me está gustando muchísimo la presentación de este producto. En próximos videos veremos la configuración desde cero de la Bitbox 02 con una PC, como utilizarla con tu teléfono y funciones más avanzadas como la configuración de la passphrase o utilizarla como dispositivo para la doble autenticación. Así que suscríbete a mi canal si no lo has hecho para que no te pierdas los siguientes videos sobre esta Wallet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!